...en un teatro como este, el auténtico Coliseo de Cádiz. Ahí ven ustedes una mezcolanza de personal militar del... Mariscal. El Mariscal y el Teniente. Mariscal que no tiene nada que ver con Carlos Mariscal. Nada, nada. Con el delegado de fiesta, naturalmente. Ahí está bien. Porque si no, el hombre va a pagar la culpa de todo. Los marineros, los de la SS. Ese gachón del caballo, ya no nos sirve de irá. Porque el nuevo cementerio se estará en Chitlana, como usted sabrá. Habrá que darle la vuelta, para que pueda señalar. Donde está pago de lujo, que seguramente nos enterrará. El cementerio moderno, donde el cliente puede encontrar. Un arte aparcamiento, gran restaurante, pista de squash. Dicen que el operatorio, el ensalatorio se celebrará. Cuatro copitas, cuatro papitas. Y es el ocaso que paga el canario, pa' venir pa' acá. Venga, vamos ya, todos va a desfilar. A soldados que vienen, soldados que van por aquí y por allá. O que moran, pa' disparando, beso a la capitana en el carnaval. Cuidao que te da, que aquí llegan los gente que nos da la orden para atacar. ¡El cuarto rey! Y para la mariscal, mariscal, y para la mariscal, mariscal, y para la mariscal. ¡El y yo, la hora del bocadillo! Eso estaba yo pensando, que es la hora del bocadillo. Pero quedará para, no mejor vida, sino para mejor ocasión. Bueno. Este es el cumple dedicado al cambio de cementerio. La tristeza a mí me valga, no lo puedo remediar. Solo me queda el consuelo de saber que ella es feliz donde está. En un soplo cambió todo, maldita su enfermedad. Llevo la casa adelante con todo mi esfuerzo que te echa a faltar. Ya no volverá a verla, llegar a casa de trabajar. Ya no es todo pequeña, salir del colegio le acompañará. Ya no probaré su piso que con tantos meros solía cocinar. Porque te fuiste y estás arriba con la vecina, pa' ver Luis Alfredo, topazo y cristal. Venga, vamos ya, todos a desfilar. Más soldados que vienen, soldados que van por aquí y por allá. O que moran, pa' disparando, beso a la capitana en el carnaval. Cuidao que te dan, que aquí llega el noventa que nos da la orden para atacar. ¡El cuarto rey! Y para las mariscales, mariscales, y para las mariscales, mariscales, y para las mariscales. ¡Ey! ¡Y yo! ¡La hora del bocadillo! ¡Ey! ¡No! 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 Gracias.